Muy buenos días mi gente Aquí ya nos encontramos Activados A hacer los manteles y los tragos El profe El profe no no Saludos especiales para toda la raza Toda esa gente que nos manda saludos Que nos manda Hay mensajes chingones Saludos especiales De gente que andamos ya activados Después de haber Ayer lunes Que no elaboramos El Pintabrios no ha llegado El RetroZone Este Pues Me sirvió ayer De relax A gusto me la pasé la verdad Tuve un descanso Pues a huevit Pero Me la pasé bien a gusto Bien bien a gusto Ese pinche ruido que será Ahorita voy a ver Pinche zonaja Camaronero Bueno pues a ver si hoy Martes Vienen los marisqueros Ojalá esperemos que si Esperemos que si Si no Me va a tocar pegarme Otra Ultra mega verguisa Pero a ver A ver Esperemos que si Esperemos que si este Eh Supuestamente hoy iba a llegar Un chavalo nuevo Vamos a ver si Si llegó Este Este inicio de año Hay que ser mejores Hay que tratar de Mejorar en todos los Aspectos Para que nos vaya mejor Para que nos vaya mejor Ya llegó el marisquero Ya llegó que bueno Ya llegó el marisquero Y Llegó El muchachito nuevo También Y llegó el pariente Esto Llegó el perdido Y Va a haber la idea de cartilla Ahora Porque llega Un chavalo nuevo Que me avisó Ayer ni nada Bueno vamos a ponernos ¿Quién lo diría? La Lili Lili ¿Cuándo vas? Lili ¿Ya? ¿Ya trae la Lili? ¿Lili? ¿Cuándo? ¿Ya quedó la charola Lili? La pariente ¿Qué rollo pariente? ¿Que quieres hacer una cara de guapo? A ver ¿Ya habéis venido tú? No No Una vez vino un niño Así bien parecido Y se tomó una foto Con el capuchino Y también hacía la cara de guapo No le da vergüenza Saludito pariente Para ti Jay Para todos que puedan ir Abregón En especial Para alguien Para todos Para todos Es todo Muchísimas gracias por haber venido ¿No? Gracias Aquí en Manico San Antonio Ya saben que la mañana La mañana Aprovecho Como pueden ver También contamos Con Servicio de lavado Y detallado De interiores Contamos con el sistema De De lavado de interiores Aquí en En el lavado PBO De aquí De Maricos En la Antena Las personas Que estén interesadas Pues En pedir información Sobre los costos De lavado De limpieza De interiores Pueden preguntar Que queden Que queden Sus interiores Machín Que no pesen A Pacuso Pero bajita la mano Ahorita van a ver El antes y el después Pues ya quedó El lavado de interiores De este carro De un vento A como venían Y como quedaron Como pueden apreciar La tela quedó Limpiecita El lavado De interiores Viene siendo Lo que es El lavado De asientos Y alfombra Y el cielo Que viene siendo Tapecería Pero en este caso Fueron Nada más Fueron los asientos A ver Vamos a pasar Esta parte de adelante Quedaron Al cien Y con esta máquina Que trajeron Quedan secos Los asientos Quedan muy bien Es para que se animen Interiores Alfombra El cielo Y todo el pedo Todo el kit aquí El lavado PBO De aquí De maricos De la antena No voy a llevarme Nada Tomás un montón De tierra Con la flor Que caiga El queso De los santos Si hay toditos Paribán Si se nos Acabe el camino Que se nos Llega el final Solo una vida Tenemos No hay que Saber la cosa Si por ella Me va a parar No se Tenga El dolor A que Que se Cerrado Por favor Con los ojos Por lo Ya lo Ya me Ve Marihuana Y Relatado Siempre Así Fumando Con mis Amigos Escuchando Mis Corridos Con el Roca Paseando Por el Tiempo Música En la playa Constativa Pero El Roca Con mi Música Con mi Tiempo Pero siempre voy No pongo carro del año Mientras ande marihuana Más agosto me la paso en el año La verga, los hijos de la burra Aparte el gerente es el chino, papi chino, ¿no? El marido es la antena Guapo, el guapo, el guapo, cara de guapo Lamentamos, bendito mi Dios Tuvimos trabajito Voy a guardar el fumate, ¿por qué? Aquí Aquí Habilitarla para que el agua esté fresquecito Ahorita que está frescón Dejaron al 100% la carreta limpiecita Pero bajita la mano ¿Y por qué? Está bien perra, güey Con aceite de verga Está perra la gorra, lo neto Oye, compadre Compadre No, no, pero un diseño también, pues Así una letra sacaba mamonas Está bien, bien El compadre la antena acá con una letra chila Y le pongo un monaguillo aquí Sí, mon, algo así, pues Como para sacar dos o tres gorritas también, pues Está bien ¿Sí se cala? ¿Sí se anima? Sí, cómo no Hay que ir a checar ese rollo A ver qué sale Ahí sale algo chido Ahí están plegas a la venta, las gorritas Ya me han preguntado otra gente, pero que pues Ocupa que saque un buen lote para todos los fans Ahí que le andan preguntando Saca un buen lote porque ya me tienen frito a mí también Ya quiero mandar un... ¿Lo tienen frito como una mojarra frita? Como una mojarrona, una tilapiona de esas de río De estanque No barco ni una mojarrona Las mojarronas son algo chido, compadre Las mojarras son de río, compadre Y las otras pinches tilapionas acá De engorda, pues De engorda, o una carpa de esas que tienen un chingo de espinas Que no se comen De esas que no se comen que son unos animalones O un magre No, pues ya me tumbé todo Los bigotillos Todos los barros, todo el pedo No, pues ahí están a la venta ya las gorras, plebes Este... Van a salir ya otras, otras cuantas Ahí les voy a informar Para la gente que esté interesada Y un saludazo ahí para mi amiga Alma Villan Que cumple años ahora Saludazo a mi amiga que vino el 1 de enero Pero pues no trabajamos Y ahí fue un saludazo Que sigue cumpliendo más En compañía de toda su familia De parte de mía Y de parte de mi compadre Ahí quedamos Y también quiero mandar Este... Saludos a la familia Poyorena Se me fue el rollo el otro día Saludazos Y... Y a mucha gente más Que no lo ha notado Pero ahí están pendientes los saludos Ahí... Si Dios quiere Ahí van a estar Pero la familia Poyorena Ahí quedó el saludazo ¿Qué ando compadre? ¿Un rollo o qué? ¿Una rola? ¿Cuál rola me puede mandar? ¿Cuál rola me puede mandar? Ando muy distante de con la rola ¿Aca entre nos? ¿Aca entre nos? No mejor... 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 Con una pura camisa Me parece como si un día Con un resaque Como si nada Como si un día Un camisón de resaque ¡Vamos allá! Quisiera al menos Tener idea Una forma La manera De arreglar Lo que pasó Que tarde Abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor A manos llenas Demostraste a tu manera Realmente lo que es querer Probé de tus caricias Y tus besos Y yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Las promesas de este amor No valen nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste dirigirme La palabra Tu mirada Decía todo Y te marchabas Poco a poco Te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión Del grande amor Se terminaban A la mimosa A la mimosa Es todo A la que tú para la mimosa El que Dios barra Dice Este maje Y el que barra A ver compadre ¿Dónde lo trae? ¿Aquí o acá o más para abajo? No, yo me lo tragué Cuspe Aquí como unos piedras Es que Ando, padre A vos de la garganta Pero es que sí Como que en una Como que quiso Como que quiso salir Es que aquí está nopal No está pelada No, no está pelada No está pelada con nopalón Más apetada quedó Con todas las panificadas Y hay que ir allá compadre Porque en la mañana No está valiendo No está valiendo ver Ah, sí ¿Sí trae gotas? 30 de gas nomás 30 de gas ¿Qué es Chayo? Buenos días Buenas noches Apenas que moje las llantas Apenas que moje las llantas ¿Con cuál jala? ¿Con las de atrás o con las de adelante? Con las cuatro Apenas que le moje las llantas Porque quemo llantas 30 de gas Qué bravo anda compadre Cuidado, cuidado compadre ¿Eh? 30 de gas Que nada bien Chicos, padre ¿Y esto es robado compadre? ¿Handóndeado o qué? No ¿Se le metió el diablo? Me gané de sacarle una cucaracha Prichicorce ¿Se me pone burro? ¿Trae el tanque lleno o qué? No, pues ahí está 30 de gas Te chingaron Los muñuelos no son tan grasosos ¿O son fríos en un aceite? ¿O son fríos en un aceite? ¿Uno? ¿Quieres uno más carmenita? A ver Uno que está arriba Debe estar bien caliente Felicidades ¿Más carmenitas qué? ¿Si están buenas o si están tiernones? ¿Eh? Sí ¿Sí? A ver Vamos a calar Ahora Qué hermoso ¿Sí, verdad? ¿Son de la huerta de Mita Sofí? Sí Se me da que la boca de la noche O ya cayeron todos Ahí, ahí, ahí Con un clip ¿Dónde está? Mejor Gracias Claro que nada Lo vamos a A curar del limón Que se impregne el limón Totalmente Un minuto Vamos a echar un poco de sal Salicita Guacamaya ¿Por qué? Tenía pendiente de mi camarógrafo De la pesquisa ¿Era viejo? Mordida Mordida Córtale mi chavo, no hace que me hagan un pinche meme Estoy creyendo, moriéndole loco Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Mordida 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 Como siempre Mordida Mordida Mordida